Padre nuestro de Santa Matilde por las almas del purgatorio, a Santa Matilde habiendo comulgado por los muertos, le dijo nuestro Señor, recitad por ellos un Padre nuestro. Delante del altar donde se celebraba el santro sacrificio, la santa hizo la oración siguiente, y cuando la hubo terminado, vio una multitud de almas subir al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, os ruego, oh tierno Padre, que perdonéis a las almas del purgatorio el no haberos amado y rendido el culto de adoración y respeto que os es debido, a vos, Padre bueno y misericordioso, y haberos alejado de sus corazones donde vos deseabais habitar. Para suplir sus faltas os ofrezco el amor y el honor de que vuestro divino Hijo os tributó en la tierra y la satisfacción infinita que os dio por todos los pecados de esas pobres almas. Recítese diez veces la invocación Jesús mío, misericordia, y se ganarán cada vez cien días de indulgencia por las benditas almas del purgatorio. Santificado sea tu nombre, perdonad, tierno Padre. Os lo suplico, a las almas de los fieles difuntos, el no haber honrado dignamente vuestro santo nombre, haberlo invocado rara vez, o empleado a menudo con ligereza y haberse hasta avergonzado algunas veces, de perteneceros. Como satisfacción de este pecado yo os ofrezco la santidad de vuestro Hijo Jesucristo, su obediencia, su celo por haceros conocer, su afán por honraros durante su vida y por anonadarse delante de vos en el altar. Jesús mío, misericordia. Venga a nos el tu reino ruego, oh eterno Padre. Que perdonéis a las almas de los fieles difuntos, el poco celo en no haber deseado con bastante fervor y anhelado con afán la grandeza de vuestra gloria. Ellas habrían podido tan fácilmente haceros amar instruyendo a los niños, llevando por el camino del bien a los que ellas amaban. Para expiar su indiferencia, yo os ofrezco los santos deseos de Jesucristo, en el celo que Él ha tenido por la nuestra aún en el altar. Jesús mío, misericordia. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo os suplico, oh Padre. Que perdonéis a las almas religiosas, al haber preferido algunas veces su voluntad a la vuestra y no haber amado en todo y de una manera perfecta vuestro deseo que se manifestaba por sus desobediencias y faltas de sumisión a las órdenes de sus superiores. Para reparar ofrezco la unión del dulcísimo corazón de Jesús con vuestra voluntad, la pronta y generosa obediencia que presta el sacerdote viniendo al altar y la perfecta oblación de este divino Hijo que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mío, misericordia. El pan nuestro de cada día danoslo yo ruego, oh Padre tierno. Que perdonéis a las almas de los fieles difuntos el no haber recibido el santísimo sacramento del altar con los deseos, la devoción y el amor que Él merece, el haber omitido por negligencia, cobardía o respetos humanos muchas comuniones que vos les ofrecíais. Para expiar estos pecados, yo os ofrezco la santidad de vuestro Hijo Jesús, el amor ardiente y el deseo inefable que le llevó a daros el precioso tesoro de su cuerpo y de su sangre. Jesús mío, misericordia. Pedronanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, os ruego, oh eterno Padre. Que perdonéis a las almas de los fieles difuntos los pecados en los cuales cayeron, no perdonando fácilmente, guardando algún rencor, alimentando ligeros pensamientos de venganza. Por esos pecados yo os ofrezco la oración tan tierna y tan amorosa que vuestro Hijo Jesús hizo en la cruz por sus enemigos. Jesús mío, misericordia. No nos dejes caer en tentación os suplico, oh tierno Padre. Que perdonéis a las almas de los fieles difuntos la poca fuerza que opusieron para rechazar la tentación de sencualidad, reprimir la curiosidad de sus miradas, y cuidarse de algunos goces peligrosos. Para expiar esta multitud de pecados, yo os ofrezco las fatigas de Jesús, sus lágrimas, sus mortificaciones y sus humillaciones en el altar. Jesús mío, misericordia. Mas líbranos del mal. Sí, Dios mío, libradlas del mal que soportan esas santas almas, en otro tiempo culpables, ahora tan arrepentidas y resignadas. Libradlas por los méritos de Jesucristo. Y vos, oh Salvador, tan lleno de misericordia. Vos que estáis sobre este altar, tened piedad de sus lamentos y de sus lágrimas. Ellas se unen a mí para clamar hasta vos durante su vida y olvidar las faltas que la fragilidad de nuestra naturaleza les hizo cometer. Jesús mío, misericordia.